Viernes de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio de Juan 14.1.6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Antes de Jesús, y lo mismo después de él, muchos pseudoprofetas han venido a predicar y enseñarnos distintos caminos para encontrar sentido a la vida. Pero ninguno de ellos parecía llenar el ansia de plenitud del ser humano. Por eso Jesús nos dice, Yo soy el camino. Lo demás son sendas tortuosas o callejones sin salida. Nadie va al Padre si no es por mí. Camino, ir al Padre, son expresiones que denotan movimiento, salida. Porque la vida de fe no puede permanecer estancada, es dinámica, siempre un paso más. También habla Jesús que es la verdad. Lo demás son partes de verdad o verdades a medias. Jesús es la verdad que revela al Padre. Además, anteriormente Jesús había dicho, Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, para al menos vislumbrar la verdad, será necesaria vivir fielmente la palabra de Jesús. Y no sólo eso, sino ser discípulos auténticos. Entonces, llegará a nosotros la verdad. Y ver, oír y conocer a Jesús, será ver, oír y conocer al Padre. Yo soy la vida. Todo lo que se nos ofrece y promete, no es vida. Al menos no es la vida. Son trozos de vida, participaciones pequeñas. Sólo Jesús es la vida, la vida plena. Aún hay otra expresión hoy en el Evangelio que no podemos dejar pasar por alto. Y es que, ante tantos agoreros de la sociedad, de la iglesia, de la familia, de los valores, Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Y lo cierto es que encontramos muchos motivos para la turbación y el desánimo. Pero la palabra de Jesús es clara. No tengáis miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una buena frase para repetir infinitas veces a lo largo del día. No tengáis miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.